¿Qué es el gobierno de la droga? Aquí siempre que estalla un gran escándalo con el asunto de las drogas, el gobierno cambia al director de la DNCD y hacen tres operaciones hasta que enganchan y todo vuelve a la normalidad. Y la normalidad es que el negocio de las drogas aquí, de las drogas ilícitas, lo dirigen las autoridades, son ellos los que venden, los que ponen gente a vender drogas. Yo posiblemente, ese tipo que ustedes van a ver ahora, no es verdad que lo que él dice, pero por ahí hay un titular, mírenlo ahí, video, dice agente de la DNCD, le piden que vende droga. Esto en La Romana, un joven de La Romana denunció que los agentes de la DNCD en esa ciudad lo presionan para que reabra un punto de drogas que él había cerrado y por el cual él pagaba 35 mil pesos semanales. Juan Manuel Paulino Pujols, ese joven que ustedes ven ahí, Alian Emín, fue apresado ayer y se le tomó medida de coerción, se le conoció medida de coerción por tráfico de drogas porque la policía dice que él es narcotraficante pero él dice que ellos lo que quieren es que él abra a la mala el puesto de droga que él cerró y que él lo cerró porque el puesto de droga no era rentable, que él nada más a ellos tenía que pagarle 35 semanales y él dijo yo no puedo, lo cerró y por eso entonces lo llevaron, dice él, vamos a verlo. Dime. Dime. ¿Tú no estás trabajando? El negocio está cerrado, usted lo sabe, que llamamos a probarme lo que yo dije. ¿Qué se dice de que tú estás pagando? Ellos quieren que yo esté trabajando, ellos quieren que él abra la mala el negocio. ¿Cuánto tú estás pagando? Yo no estoy trabajando, yo estaba pagando 35 mil pesos semanales. ¿Semanal? Y tengo los barros y tengo todos, yo no estoy trabajando. ¿Por qué? ¿Usted piensa que ellos te están quitando del medio? ¿Tú no pagarle? Porque ellos quieren que yo abra la mala. Ellos quieren que yo ponga el pulso, ¿sabes? Bueno, según veíamos un video, te tiran de la persona, tus niños, ¿andabas con ellos? Sí, me soltamos un video. Pero que ñere. Sí, me mando. Oigan eso, nosotros sabemos que eso ha pasado y lo hemos divulgado muchísimas veces. Yo no sé cuándo eso, un gobierno vamos a tener a alguien decente que pueda hacer que las autoridades cumplan su deber. Yo les aseguro que en este país casi no hay un solo punto de drogas ilícitas que no sea legal, entre comillas, que no pague mensualmente. Y lo grande es que ellos van subiendo el pago por el punto. Y cuando los tipos quiebran, dicen, ya no puedo seguir, y se retiran. Entonces lo meten preso y los acusan de, oiga, pérdida, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Ustedes pueden estar seguros que ese muchacho, es bueno que ustedes lo vean, pongan el titular de nuevo. Ese muchacho se llama, para que ustedes sepan, anótenlo ahí, Juan Manuel Paulino Pujols, Ale Anemín, por si acaso dicen que se quería fugar. Porque son capaces de matarlo, porque cuando él vaya a juicio de fondo, le van a preguntar a quién él le pagaba, y no se quiere que se sepa. Acuérdense lo que pasó en Nagua, con aquel vendedor de drogas, que estando en la cárcel salió, y lo esperaron saliendo de la cárcel, pum. Le dijeron, mira, aquí, este tipo te metió pa' lo hondo, dijo aquí que tú eres el jefe de él, que le vendía la droga. Ah, él dijo eso, no te preocupes, suéltamelo, que yo pago la fianza. Y lo acechó saliendo ahí, pum. Los voy a dejar por hoy, gracias por acompañarnos. Los médicos están de pieza, no pasó la reelección, y ahora muchísimos viejos se van a hacer transfusión. Pues Danilo cuando vio, que no pasaba la prueba, se le metió en la cabeza, que quería sangre nueva. Otra vez Danilo quiere, tomarnos como pendejos, por pasarnos como nuevos, a ese paquete de viejos, la primera transfusión. No sé cómo pasará, buscarán sangre de monos para Navarro y Montaz. Para Reinaldo y Baré, eso le sale barato, le harán una transfusión. Con mucha sangre de gato, segura y dominguez grito, son dos personas muy finas, su transfusión se la harán, con la sangre de gallina. A Marchena y a Peralta, junto a Montalvo y Castillo, le harán una transfusión, con sangre de cocodrilo. Habrá discriminación, en eso de sangre nueva, a Sonia y en Dajabón, tendrá sangre de culebra. A Sonia y en Dajabón, tendrá sangre de culebra. Si necesita un vampiro, si necesita un vampiro, que chupe sangre a vapor, Danilo tiene nombrado, al señor procurador, amigos dominicanos. Para terminar la historia, pronto tendrán sangre nueva, en Najayo y la victoria. Pronto tendrán sangre nueva, en Najayo y la victoria. Pronto tendrán sangre nueva, en Najayo y la victoria.